Un poco de noticia de actualidad que a veces en el podcast incorporamos y tal. No sé si has visto lo que ha pasado con la bolsa, con esta empresa de nuevos, ¿no? ¿Qué opinas de toda esta movida? A ver, tengo que reconocer que no tengo ultradatos respecto de esto, ¿no? Pero al final es, o sea, como unos pocos nerds, ¿no? Acaban tumbando a Wall Street, ¿no? Y dices, tío, o sea, que es como hay un pequeño foro, os acaba de derrumbar y estáis en pérdidas y habéis tenido que dejar la operación, ¿no? Yo te diría que esa es un poco la gran potencia de lo que es este mundo digital, ¿no? Donde al final la comunicación es muy fácil. Yo creo que hay que intentar ser muy auténtico en los negocios, intentar hacer las cosas bien porque cuando haces las cosas mal o engañas es muy fácil que la gente lo sepa, ¿no? Yo creo que esa es una lección a no desmerezcas a nadie, ¿no? Y sobre todo, pues, haz las cosas como debes. Pero es ahí igual me da el plano moral, ¿eh? O sea, ¿el qué significa? Pues, no sé, decían que era un poco la muerte de Wall Street, ¿no? O sea, imagínate, no lo sé. Porque al menos en Estados Unidos, tanto a nivel político, ambos partidos les están cantando. O sea, es como la primera vez que se están uniendo en algo, ¿no? Porque ambos... Una vez, ¿no? Un foro de Reddit que al final, esto es un poco lo que pasó en España, que también en Foro Coche se pusieron de acuerdo y enviaron a no sé quién a Eurovisión, al John Cobra, que era uno de YouTube, ¿no? Que se organiza un foro y hacen estas cosas, ¿no? Pero aquí... Ah, sí. Cuando enviaron al tío aquel al que iba a haber disfrazado, ¿no? Prácticamente que era una caricatura. Sí, sí. Y aquí te das cuenta que Internet, ostras, tiene mucho potencial de organizar a un colectivo, a gente y encima si dices que es un movimiento para ir contra de los súper ricos que encima están yendo en contra de la acción, ¿no? Que es apostar a que baje y bueno, yo creo que está siendo... Yo me lo estoy pasando pipa viendo las noticias, ¿no? Últimamente porque es como... Hostia, con la de noticias malas que llevamos y esto parece que a todo el mundo le están cantando. Yo me he enterado un poco por Twitter, ¿eh? Por eso te digo. O sea, he ido leyendo cosas y la primera vez que lo vi pensé, ¿qué es lo que ha pasado, no? O sea, que estos tíos que han hecho... Y sí, sí, pero es la gran potencia de lo que es la comunicación. ¡Suscríbete al canal!